El conflicto por los terrenos de la calle Jardines sigue enquistado y quitando el sueño al Ayuntamiento de la Capital y también a la Diputación. El equipo de gobierno en el consistorio se ha comprometido a impulsar nuevas reuniones para intentar llegar a un acuerdo entre ambas instituciones lo más rápido posible. Eso ha pasado esta mañana en el Pleno, aunque los grupos difieren en la forma de hacerlo. Todos quieren evitar que sea un juez el que tenga que decidir, sobre todo por el coste económico que un proceso judicial de tal calibre tendría para el Ayuntamiento. De momento, a nivel municipal, declaran el convenio de nulo derecho durante la votación. Esta mañana, la presidenta de la Diputación ha abandonado el salón de plenos. Este equipo de gobierno, con este alcalde a la cabeza, que está aquí a mi lado, quiere resolverlo de una manera beneficiosa para todos los palentinos. Palentinos de la ciudad y de la provincia. Sería conveniente que los servicios de Ayuntamiento, los técnicos de Ayuntamientos, se coordinasen para no tener que andar ampliando plazos del expediente para ir añadiendo acumulativamente causas de nulidad respecto de un único acto administrativo. Que se acuda a un método autocompositivo para buscar una solución. Y si ambas instituciones estén de acuerdo, pueden buscar un arbitraje. Y desde luego que sería lo más razonable para terminar de una vez con este tema. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Precisamente, la presidenta de la Diputación se ha referido, frente a nuestras cámaras, a la reciente visita de la ministra de Industria y Turismo a Palencia. Y lo ha hecho en este caso para criticar lo que ha definido como una falta evidente de lealtad institucional. Considera que hubiera sido necesario un encuentro con la institución para abordar asuntos de interés. Por cierto, dice Ángeles Armisen, que los proyectos a los que se comprometió en Palencia la ministra ya estaban iniciados. Habla de desconocimiento. Ha sido un acuerdo impuesto. Así definen desde el Consejo Local de Peñas a la solución alcanzada con el ayuntamiento para que desfilen con los coches que carecen de ITV y de seguro. De hecho, no descartan protestas durante el pregón popular. Hemos hablado con las partes implicadas, lo van a escuchar. Y ya se ha realizado el sorteo. Ha tenido lugar esta mañana de la urna. De esa que están viendo han salido ya los 12 nombres de los afortunados que podrán disfrutar de alguno de los festejos de la Feria Teorina de San Antolín de Palencia desde el Burladero. Una iniciativa que cuenta con la organización de Diario Palentino y el Norte de Castilla. Largas colas en la tarde de ayer para abonarse al chocolate Estrapa Palencia de cara a esta temporada. En el tiempo para el deporte lo veremos y también hablaremos de otros abonos a la venta en las últimas fechas. El Balopal y Filipenses también han publicado sus campañas. De momento, los de Carles Marco siguen preparando la temporada con el primer amistoso a la vuelta de la esquina y las oficinas, como ven, llenas. El tiempo para llegar a un acuerdo se agotaba y por eso hoy durante el Pleno el Ayuntamiento ha acordado una prórroga para intentar acercar posturas con la Diputación y acabar con el conflicto de la calle Jardines. El equipo de gobierno se compromete a impulsar reuniones entre ambas instituciones para alcanzar una solución lo menos costosa posible. El Ayuntamiento ha acordado con el voto favorable de todos los grupos, a excepción de Ganemos, que se ha abstenido darse algo más de tiempo para intentar llegar a un acuerdo con la Diputación y solucionar de una vez el conflicto de la calle Jardines, un pleno especialmente tenso entre Miriam Andrés, Alfonso Polanco y la portavoz de Vox, que ha pedido algo más de dos millones de euros, entre otras cosas, para limpiar la ciudad de Grafitis. Los grupos municipales acuerdan darse algo más de tiempo para poder llegar a un consenso con la Diputación que permita solucionar el conflicto de la calle Jardines. Los partidos coinciden en la necesidad de alcanzar una solución cuanto antes ante el temor de que la judicialización del proceso suponga un desembolso importante de dinero. Nos causa mucha preocupación iniciar un procedimiento contencioso administrativo por el coste que va a suponer. Sin embargo, no están de acuerdo en la manera en que se debe solucionar, mientras que Vox aboga por un acuerdo beneficioso para ambas partes. El Partido Socialista cree que no hay soluciones intermedias y que uno de los dos, o ayuntamiento o diputación, deberá pagar. Aquí o se debe o no se debe. Buscar una solución que puede ser el arbitraje, o la negociación, o la mediación. El ayuntamiento considera que el convenio es nulo de pleno derecho, aunque el equipo de gobierno se compromete a intentar llegar a un acuerdo. Que existan reuniones para ver si técnicamente podemos acercar cada vez más las posturas. Un debate del que, casualidad o no, se ha ausentado la presidenta de la Diputación y concejal del Partido Popular, Ángeles Armisen, tal y como ha denunciado Vox. Es que yo no sé por qué la señora presidenta de la Diputación se ha salido del salón de plenos. Si ella es presidenta de la Diputación, ¿por qué es concejal? La tensión en el Pleno ha aumentado cuando Vox ha pedido más de dos millones para, entre otras cosas, limpiar la ciudad de grafitis. Una moción que ha sido rechazada, Alfonso Polanco ha reprochado a Vox que esté vendiendo una imagen nefasta de Palencia como que es una ciudad sucia. Mientras, Miriam Andrés, del Partido Socialista, acusa a Sonia Lalanda de jugar a dos bandas. A criticar al equipo de gobierno, dice, mientras forma parte de él. Bueno, del Ayuntamiento a la Diputación, su presidenta Ángeles Armisen, en clara referencia a la visita de la ministra de Industria el lunes aquí a Palencia, habla de falta de respeto institucional. Considera que debiera haber encontrado unos minutos para hablar con la institución de asuntos vitales para la provincia. Por cierto, le acusa de desconocer que muchos de los proyectos que vino a anunciar ya están en marcha. Diputación habla de falta de respeto institucional. La ministra de Industria, en su visita a Palencia el lunes, debiera haber comunicado su escala en la provincia. Lamentar, en este caso, que la ministra no haya tenido el respeto institucional de haber querido conocer los problemas de la provincia de la mano de los representantes públicos institucionales. Siempre que venga el gobierno de España a invertir, a traer fondos a Palencia, a nosotros nos va a parecer bien, aunque lo haga en la sede del Partido Socialista. Motivos para un encuentro breve entre Diputación y el Ministerio los hay y muchos, según Ángeles Armisen. La presidenta de la Diputación lamenta que la ministra desconozca que los proyectos anunciados vinculados a la rehabilitación de Palomares y al impulso del pichón de Tierra de Campos como elemento gastronómico diferenciador ya estén iniciados. La Diputación de Palencia ya puso en marcha, con un primer congreso el año pasado, precisamente para la rehabilitación de Palomares. Tenemos un convenio con el Colegio de Arquitectos. Hemos presentado el proyecto a la Dirección General de Patrimonio de la Junta de Castilla y León. Sí que la voy a hacer llegar, a través de una carta en los próximos días, todo el trabajo de este proyecto, por supuesto, para que, como veo que tiene muchísimo interés, pueda incorporarse y aportar su ministerio tanto en la rehabilitación de los Palomares como en la posibilidad de que el pichón forme parte de la gastronomía. Con respecto al futuro de la Central Térmica de Belilla y a la posibilidad de que su cierre se incluya en los fondos de reindustrialización estatales, dudas. ¿Cuánto de esos fondos, cuánto dinero va a corresponder a la provincia de Palencia y, en concreto, a la comarca de Belilla? Armisen lamenta también que la ministra no haya encontrado un momento para hablar con Diputación de un proyecto que esa misma cartera financia, el de impulsar el Canal de Castilla como destino turístico inteligente. Ha sido noticia estas días. La Junta de Castilla y León ha enviado una carta al Gobierno de España para reclamar la financiación autonómica que debe transferir a las comunidades. Ese dinero continúa sin llegar porque no hay presupuestos y por eso hoy el consejero de la Presidencia ha reiterado que la petición no es un capricho, se trata, dice, de una necesidad para poder prestar los servicios adecuados a los ciudadanos de Castilla y León. Y esta no es una cuestión de exigencias basadas en argumentos falaces, sino que es una exigencia para los ciudadanos de Castilla y León. Son 442 millones de los ciudadanos de Castilla y León que la Junta reclama para prestarles servicios porque esos anticipos de cuenta, esa liquidación del IVA 2017, es un dinero, es una financiación que requiere la Junta de Castilla y León para prestar más y mejores servicios. Declaraciones que hacía Ángel Ibáñez en Fuentes de Nava. El consejero de la Presidencia ha visitado esta localidad que hoy ha iniciado sus fiestas y a la que le unen lazos familiares. Ibáñez ha destacado la voluntad de la Junta de Potencia en el municipalismo de cara a esta legislatura. Ha destacado la labor que realizan los alcaldes de los pueblos pequeños de la provincia de Valencia. Ha crecido el número de pernoctaciones en la provincia durante el último año, lo que se refleja en los recursos que gestiona la Diputación Provincial. Así lo han informado desde la institución. Se lo contamos junto con otras informaciones del día en nuestro capítulo de breves. Las pernoctaciones han crecido en un 5,8% en los hoteles palentinos y un 9,7% en las casas rurales. La Diputación asegura que ese incremento ha ido de la mano de un mayor número de visitantes en los recursos que gestiona. Por ejemplo, la Olmeda ha superado este año las 42.500 visitas. La pensión media a 1 de agosto de 2019 en Valencia se sitúa en 1.004 euros, la tercera más alta de Castilla y León. La media de la región está en los 980 euros. COAG denuncia que la utilización de la leche como un producto reclamo de la vuelta al cole por parte de grandes superficies está provocando que haya precios excesivamente bajos. Pide al Ministerio acciones urgentes o a fin de año aseguran puede que haya menos de 1.000 explotaciones agrarias de vacuno en la región. La misma organización critica la demora de la Consejería de Agricultura en la publicación de ayudas para la sequía. La Guardia Civil ha detenido a tres hombres, dos de ellos como supuestos autores de un delito de extorsión y otro como presunto autor de un delito de extorsión en el ámbito de la violencia de género. Al parecer este último amenazaba a su expareja desde el pasado mes de junio. Los tres exigían dinero a la persona que residía con la expareja también bajo amenazas. Los sanantolines están ya a la vuelta de la esquina y generan titulares que les vamos a contar a continuación. Ambiente preferias, ya se nota en la ciudad, se ha inaugurado de hecho esta tarde una de las citas clásicas de los sanantolines. Se trata de Expo Aire, la muestra de arte al aire libre en la huerta Guadián. Son 35 años ya los que cumple esta iniciativa que cuenta como novedad con la integración de la iglesia de San Juan Bautista como punto expositivo tras la polémica en torno al uso de este lugar como almacén de las obras por parte del Grupo Muriel en ediciones pasadas. De hecho, en la presentación se ha destacado el incremento del 21% en el número de visitantes a este punto de información del Románico tras esta polémica entre el Grupo Muriel y el Ayuntamiento. Expo Aire estará abierto hasta el día 2 y muestra la obra de un total de 30 artistas. Y continuamos hablando de fiestas porque las peñas de Palencia han accedido ya a la propuesta del Ayuntamiento y saldrán desde las cocheras de la policía local con los vehículos que no disponen ni de ITV ni de seguro. Son un total de 6 de los vehículos de las peñas. Desde el consistorio hablan de un acuerdo, mientras que desde el Consejo Local de Peñas lo califican de imposición. Esta imagen se repetirá este año, pero el recorrido de 6 de los 11 coches de los peñistas va a ser diferente. Los vehículos que no han pasado la ITV y carecen de seguro tendrán que ir escoltados desde las cocheras de la policía local cerca de Puente Mayor en lugar de salir desde sus sedes. Desde la Concejalía de Tráfico señalan que es una medida para garantizar la seguridad. Hay que recogerles a todos, reagruparles y llevarles hasta la Plaza de Toros, hasta la Plaza Mayor o hasta el Salón. Entonces, lo que se ha llegado a un acuerdo, ayer por fin, por la tarde, bueno, pues después de estar reunidos por la mediodía con los peñistas, pues nos llamaron y nos dijeron que si era posible utilizar el depósito municipal. Mientras que la concejala habla de acuerdo, desde el Consejo de Peñas lo califican de imposición por parte del ayuntamiento y del jefe de la policía local. Un coche que anda a 3 y 4 kilómetros por hora, que si lleva cinturón o no lleva cinturón, da igual. Que como anda a esa velocidad, que es menos de lo que anda una persona, pues lógicamente no tiene riesgo. Finalmente, cuatro de las peñas afectadas saldrán con sus vehículos aplicando las restricciones. Dos irán desde sus sedes con coches prestados. Lo que sí realizarán todas las peñas será un acto de protesta. Por segunda vez en la historia, las peñas tomarán una actuación. Si sacan alguna cancioncilla, pues lo mismo nos animamos y nos bajamos a bailarla con ellos. Desde el Consejo de Peñas también han lamentado la gestión realizada por el alcalde, Mario Simón. Lo que no va a llevar la contraria es a ningún funcionario, que él va a cumplir todo lo que le digan los funcionarios. Desde el equipo de gobierno destacan que las peñas son imprescindibles en las fiestas, pero deben velar por la seguridad de todos los palentinos. Esta mañana hemos conocido ya el nombre de los afortunados que podrán disfrutar de los toros. Desde el burladero, ver las corridas desde cerca es una experiencia reservada para muy pocos. Los participantes pueden consultar si su nombre está entre los premiados en la web de la Diputación y también en la edición de mañana de Diario Palentino. Ver los toros desde el burladero es un privilegio que solo unos pocos pueden disfrutar. Algunos de los afortunados son los ganadores del sorteo que organiza Diario Palentino y Norte de Castilla en colaboración con la Diputación y que invitan a sus lectores a asistir a la Feria Taurina de San Antolín. La plaza de Palencia es de la Diputación, pero fundamentalmente la plaza de Palencia es de los palentinos, de los aficionados y de todos aquellos que quieran seguir disfrutando de la cultura y en este caso de la tauromaquia. Se han sorteado dos pases para cada uno de los festejos programados. En total son 12 los premiados a los que siguen 12 suplentes. No solo la tauromaquia es la plaza, no solo la tauromaquia son los festejos taurinos de la plaza y de muchos de nuestros municipios que estos días en fiestas vemos que los toros son un elemento esencial sino que también es la inspiración de muchas disciplinas artísticas. Los nombres de los ganadores elegidos al azar entre los 3.500 cupones presentados los podrán leer mañana en el Diario Palentino. Y el teatro volverá a llenar de sonrisas y sorpresas las calles de la capital durante las fiestas y ferias de San Antolín en el marco de la muestra de artistas de calle El MAC que se va a celebrar desde el domingo hasta el lunes día 5 de septiembre. Serán ocho espectáculos y más de 15 representaciones que se van a poder ver en Pío XII, Jardinillos y el Parque del Salón. Ocho espectáculos que se podrán disfrutar en 15 representaciones que se reparten de 3 en 3 a lo largo del día a la 1 en Pío XII, a las 6 en Los Jardinillos y a las 9 de la noche en el Parque del Salón. La familia Querubini y Cualquier Verdura o Circo Chicharra son algunas de las compañías que con su show van a sacar una sonrisa a los palentinos durante las fiestas especialmente a los más pequeños. Compañías que vienen desde todos los puntos de España tenemos compañías que vienen desde Burgos, desde Huesca, desde Madrid algunos argentinos también tenemos, desde Andalucía. Bueno, yo creo que es una muestra completita además y yo creo que sí va a gustar. Prometen mucha improvisación y también muchas sorpresas durante las actuaciones. Son espectáculos sobre todo, es la improvisación en calle donde ellos juegan también con malabares o con acrobacia pero siempre es el humor de calle, un humor atrevido, la provocación siempre se busca un poco la cooperación del público. El teatro de calle o el circo, sin esa cooperación y que se implique el público, siempre es un tú a tú porque cada espectáculo en la calle es totalmente distinto tú no sabes qué te vas a encontrar. Magia, clown y circo que llega a Palencia dentro de una muestra que cumple ya 14 años. Paredes de Nava acogerá el 21 de septiembre la cuarta edición del Puzzle Cross organizado por COCENFE. Se trata de una iniciativa que combina una prueba física con una cognitiva. Los participantes tendrán que realizar un puzzle de 100 y 200 piezas según la categoría y hacer un recorrido de hasta 4 kilómetros. Como novedad, la prueba se divide este año en dos categorías andarines y sobre ruedas, integrado así al mayor número de participantes posible. Las inscripciones se van a poder formalizar en la sede de COCENFE o en su página web. De nuevo, el objetivo es unir una prueba de rendimiento cognitivo y una prueba física en el marco de una jornada de convivencia para todas las edades inclusiva y con fines solidarios. Nuestro reto es reunir a 150 parejas en la Iglesia de San Martín el próximo día 21 de septiembre 100 parejas de adultos y 50 parejas de categoría infantil con un claro objetivo participar, divertirnos y disfrutar de una jornada de convivencia inclusiva y para todas las personas. Así finalizamos la crónica festiva de esta jornada Preferias en Antolín. A continuación, los deportes con Mario González. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos al tiempo que dedicamos al deporte dentro del informativo. Comenzamos hablando de baloncesto, del chocolate Estrapa Palencia. Ayer se pusieron a la venta los abonos de cara a esta temporada y hubo largas colas, lo esperado. Largas colas en el inicio de la campaña de abonados del chocolate Estrapa Palencia. La afición, tal y como reza el eslogan, ha vuelto a no fallar y han sido muchos los que el primer día, en cuanto se han abierto las oficinas del club, de nuevo en el pabellón municipal, han querido reservar su localidad y adquirir su abono. De forma paralela, la peña Basket Morao también ha lanzado su campaña de socios. Por 15 euros, un pago casi simbólico, ya que se recibe una camiseta personalizada, Ser Peñista ofrece la posibilidad de adquirir el carnet de abonado del chocolate Estrapa por 60 euros. También cuentan con descuentos por edades y a familias y promociones en los viajes para ver al equipo fuera de casa. Las inscripciones pueden realizarse en la nueva sede de la peña en la avenida Santander número 2. El año pasado, gracias al descuento en el abono, la peña duplicó sus socios. Seguimos hablando de baloncesto, aunque pasamos a Liga Eva. Hablamos de Filipenses, que también tiene ya lanzada su campaña de abonados. El Filipenses masculino, que este año sale en Eva, ha comenzado a entrenar y también ha presentado su campaña de socios. Se nos conoce por nuestros actos, es su eslogan, y los precios serán populares. 25 euros el carne de adulto para todo el año, 10 euros el carne joven y el familiar 45 euros en total. Los partidos del Filipenses femenino serán gratuitos. Los abonos pueden adquirirse en las oficinas del Club de la Calle Eduardo Dato en horario de tarde. Los de Alberto Padilla esperan la llegada de un fichaje ilusionante de cara a su primera campaña en Eva y disputarán el primer amistoso el sábado 7. Aquí termina la información deportiva por hoy, pero mañana mucho más. Mañana de nuevo chubascos en el norte y cierta sensación de bochorno en el resto de la provincia. Lo vemos a continuación. El tiempo mejora de cara mañana jueves, sin embargo, en la montaña palentina no se van a librar de posibles tormentas y chubascos, sobre todo en la primera mitad de la jornada. Las temperaturas seguirán siendo suaves, van a osilar entre los 12 y los 27 grados. Algo más altas van a ser en localidades como Aguilar de Campo, aunque también las lluvias van a ser las protagonistas. Cielos cubiertos en la zona de la Vega y en la zona de la Valdavia, con temperaturas en ascenso máximas de 31 grados. Nubes también en localidades como Carrión de los Condes, Lantadilla o Cisneros. En el resto y sobre todo a medida que nos acercamos al sur de la provincia, cielos completamente despejados y temperaturas que suben. Se van a alcanzar hasta los 32 grados de máxima, las mínimas también suben, alcanzarán los 15 grados a primera hora de la jornada. Intervalos nubosos en localidades como Dueñas o Ampudia. Las temperaturas que van a alcanzar los 32 grados provocarán una sensación de bochorno también en los entornos de Palencia capital y en algunas localidades del Cerrato, aunque el sol va a lucir con fuerza. Una imagen que se repite también en Palencia capital. Cielos parcialmente cubiertos y temperaturas en ascenso máximas de 33 grados. De cara a los próximos días, de nuevo van a bajar las temperaturas, sobre todo de cara al domingo. Las nubes van a ser las protagonistas en las próximas jornadas. Diputación pone en marcha el proyecto Más Canal en Villa Umbrales y Becerril de Campos. Hasta el 3 de noviembre se podrá disfrutar de embarcaciones, talleres y diferentes actividades para toda la familia. Ruesga se convierte en parada obligatoria para los amantes del ecoturismo. Un año más podrán disfrutar de atractivas propuestas e innumerables sorpresas en la Feria Naturcil. Del 27 al 29 de septiembre tienes una cita con la naturaleza. Descubre la Villa Romana de la Tejada en Quintanilla de la Cueza, un amplio conjunto de yacimientos arqueológicos del Bajo Imperio que permiten conocer la historia de la provincia. Abierto en horario de mañana y tarde hasta el 5 de noviembre. No hay tiempo para más, así nos vamos. Que pasen muy buena noche y que sean felices. Adiós. No hay tiempo para más, así nos vamos.